...ahora con un 10% de descuento. Hotel Comendador, en Carranque, muy cerquita de Madrid. Infórmate en el 925-5295-66 y en hotelcomendador.es. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. Dos menos diez, buenas tardes. Residuos del incendio de neumáticos de Seseñá se trasladarán a Arganda del Rey. La Comunidad de Madrid limpiará entre 4.000 y 5.000 toneladas de residuos del vertedero de Seseñá. Las labores de limpieza las lleva a cabo la empresa pública Traxa, lo que supone un presupuesto inicial de dos millones de euros. Enseguida les contamos más detalles. Antes repasamos otras noticias en titulares. La nueva estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid incluye modernizar, ampliar y construir nuevas plantas de tratamiento como la que se ubicará en Loeches. Las líneas maestras de la estrategia pasan por la prevención a partir de un programa dirigido a reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos que se generan en la región. El centro de transfusión de la Comunidad de Madrid necesita reservas de sangre. Es necesario mantener las reservas en niveles óptimos y en estos momentos está en rojo el cero positivo y varios grupos en amarillo. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, Alicia Gutiérrez, cuál es el estado de las carreteras. Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora ya se recupera la tranquilidad en la A3 en la carretera de Valencia. Han sido retirados los vehículos que se accidentaban cerca de Arganda y en este momento el tráfico es cómodo en ese punto de Arganda, en sentido Madrid. También en sentido salida van a encontrar una circulación muy cómoda en esta carretera de Valencia. Si piensan tomar vías alternativas hacia el norte en este momento no hay inconvenientes en vías de circunvalación M45, M50 o M40 y en el resto de carreteras, accesos y salidas hablamos ya de tranquilidad. Vamos con la información del tiempo. Hoy martes se mantienen las temperaturas. Se nos presenta una jornada nubosa con posibilidad de lluvias a lo largo de la tarde. Nos situamos entre los 27 grados de máxima y 11 grados de mínima. De cara a los próximos días las temperaturas seguirán en la misma tendencia. En este momento nos encontramos a 26 grados en Arganda. Martes 13 de septiembre nos centramos en Arganda del Rey y es que algunos residuos del incendio de neumáticos de Seseña se trasladarán a la localidad zargandeña. La Comunidad de Madrid limpiará entre 4.000 y 5.000 toneladas de residuos del vertedero de Seseña. Las labores de limpieza comenzaron a finales del mes de junio, una vez que se declaró la extinción completa del incendio y la Guardia Civil concluyó los trabajos de investigación en la zona. La encargada de realizar la limpieza está siendo la empresa pública Traxa, lo que supone un presupuesto inicial de 2 millones de euros. Además han acordado reutilizar parte del material por lo que lo llevarán a una fundición y sobre la fracción metálica desde el gobierno regional señalan que lo cargan en un camión y lo trasladan a un gestor autorizado para la gestión de residuos no peligrosos ubicado en Arganda del Rey y Pinto. Más asuntos. La nueva estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid incluye modernizar, ampliar y construir nuevas plantas de tratamiento como la que se ubicará en Loeches. El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha inaugurado las jornadas en las que se ha presentado el borrador de la nueva estrategia de gestión sostenible de residuos que se pondrá en marcha en la comunidad entre 2017 y 2024. Las líneas maestras de la estrategia pasan por la prevención a partir de un programa dirigido a reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos que se generen en la región. Para ello se impulsará la reutilización y la reparación de productos y se actuará sobre los desperdicios de alimentos, todos sin descuidar las campañas para aumentar la concienciación de la ciudadanía. Se incide en la importancia de avanzar en la gestión sostenible de los residuos, aprovechando al máximo los recursos que contienen para volver a introducirlos en el ciclo productivo dentro de la llamada economía circular. Así lo ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada. Estamos a trabajar más que a debatir, sobre todo a poner en marcha una nueva estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid. No queríamos que fuera una estrategia hecha exclusivamente por parte de los técnicos de la Comunidad y por parte de los políticos del Gobierno, sino que queremos que sea muy participada con los grupos políticos, con asociaciones, con ecologistas, con empresas, en fin, con los ayuntamientos y más comunidades de residuos que son fundamentales. En definitiva, lo que queremos es, sobre una base que hoy traemos y que presentamos, empezar a elaborar lo que es esa estrategia de residuos, que tiene que ser absolutamente consensuada. Lo decíamos hace unos minutos, los políticos pasamos pero al final las cosas quedan. Y lo importante es que esa estrategia, independientemente del color político de quien gobierne, sea el futuro de los madrileños en materia de residuos. A la jornada de debate organizada por la Consejería han asistido un centenar de alcaldes, representantes de mancomunidades de gestión de residuos y diferentes profesionales. Cambiamos de asunto. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid necesita reservas de sangre. Es necesario mantener las reservas en niveles óptimos y en estos momentos está en rojo el 0 positivo y en amarillo el A positivo, el 0 negativo, AB negativo y B negativo. La sangre se utiliza diariamente para diversas intervenciones quirúrgicas, trasplantes, partos complicados, procesos oncológicos o tratamiento de enfermedades como las anemias crónicas. Nos ofrece más detalles Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión. ...que baja las reservas porque bajan esas donaciones también. Así que en estos momentos tenemos en alerta roja, quiere decir que hace falta sangre urgente, pero de todas maneras hace falta sangre de todos los grupos. Madrid necesita una media de 900 donaciones diarias y en estos momentos estamos por debajo de las 700. Pueden donar todas las personas mayores de edad y que pesen más de 50 kilos, además de la peña. Recuerda que es seguro ya que los materiales son de un solo uso. Donar sangre es un acto seguro porque para todas las donaciones se utiliza material de un solo uso y desechable, con lo cual no hay ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad y ninguno es ninguno. Además, previa a la donación se hace una pequeña entrevista, un pequeño reconocimiento médico para asegurarnos de que el donante no vaya a tener problemas en su donación y para asegurarnos de que la sangre que se dona vaya a ser segura para quien la recibe. Además de ser así de seguro, es fácil. Solo hay que tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y estar sano. Y además es necesario. Como hemos dicho, todos los días son necesarias 900 donaciones. Así que fácil, seguro y necesario. En el Hospital del Sureste pueden donar todos los martes y viernes. Además, una unidad móvil acudirá al Centro Comercial H2Ocio en Rivas este viernes, sábado y domingo. Madrid tiene 32 puntos en hospitales donde donar, más a diario 18 unidades móviles y el Hospital del Sureste tiene como todos un punto de donación que está abierto para estas donaciones los martes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y además las unidades móviles que van a recorrer la zona, van a estar en Perales, Pielmes, Campo Real, Villarejo, Chinchón, Orusco, Fuentidueña. De la Peña destaca que se encuentra en alerta el Grupo Universal Cero Negativo que es el que se puede transfundir a cualquier paciente si no hubiera de su grupo sanguíneo. Más cosas Villarejo de Salvanés se prepara para AgroMadrid 2016. Esta es la 33ª edición y se celebra con el lema El Oro Verde de Madrid ya que dedicarán una parte especial al aceite. Se celebrarán los días 23, 24 y 25 de septiembre. Nos lo cuenta Herminia Torre, Coordinadora de Cultura en el municipio. Pues bien, AgroMadrid es una feria agroalimentaria que tiene como objetivo la promoción y la difusión de los productos fundamentalmente agrícolas y ganaderos en menor medida de la Comunidad de Madrid, aunque también encontramos otros productos de España. La feria pretende fomentar el empleo local y es por ello que han contratado a jóvenes del municipio. Como novedad este año señalan que llegará la moda de las food truck, por lo que en la feria habrá un camión con hamburguesas gourmet, perritos y cerveza artesana. En AgroMadrid hay representación de los vinos de las distintas bodegas de toda la comunidad. Además podrán encontrar pan recién hecho, piensos, aceites y otros productos típicos. Más cosas ha abierto el plazo de inscripción en Rivas para el aula de mujeres. Hay hasta 22 propuestas de distintas actividades lúdicas y culturales que se distribuirán a lo largo de los próximos meses. Hay talleres anuales de relajación, pintura, teatro, autoestima e incluso autodefensa, entre otros. También hay otras temáticas de carácter semestral, trimestral y hasta gratuitos. En este momento está abierto el plazo de inscripción hasta el 16 de septiembre y puede apuntarse cualquier mujer que sea mayor de edad. Una y 59 minutos, como último apunte, les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy martes 13 de septiembre en Arganda es la que se encuentra en la calle Juan de la Cierva, número 20. Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos a tomar el relevo mañana a eso de las 12 y media con Medios Días en la Onda, dirigido y presentado por Jorge Plaza. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Son las dos de la tarde, la una en Canarias. El Supremo abre causa contra Rita Barbera, por supuesto blanca.